El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 28 de Abril, Salmo 33. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor.